¡Atentos! El Parque Haggis ActiveSec está recorriendo el país y ya llegó a misiones. Acercate a la costanera, cuarto tramo, el 4 y 5 de junio. Trae tus packs vacíos de pañales o toallitas húmedas Haggis y canjealos por entradas para ser parte de esta experiencia inolvidable. Vení a divertirte en familia. Te esperamos con todo el aguante de Haggis ActiveSec.